Caja Rural te trae diversión y la Bicicleta Solidaria a la Ciudad de León. Coincidiendo con la Feria de la Montaña Leonesa, el sábado 11 y el domingo 12 de junio, en la explanada frente a la Delegación de la Junta, tendrás un globo cautivo, un gran parque de hinchables, ludoteca, circuito de seguridad vial, zona seguros RGA y muchos regalos y sorpresas. Además, colaborarás con el Banco de Alimentos de León pedaleando con nosotros en la Bicicleta Solidaria. Ven a disfrutar con Caja Rural y Seguros RGA. No te lo puedes perder. Caja Rural. Compartimos futuro porque somos León.